Música Bueno y la verdad que los mensajes de ustedes para Claudio Fermín son irrepetibles en televisión Pero es que de verdad se lo merece Ustedes nos siguen escribiendo a través de la plataforma Youtube Saludos desde Acarigua Aquí se me movió el mensaje Ajá, viva Venezuela y Cuba Libre, abajo cadenas patria y vida Después en toda Venezuela se disparó el COVID y el gobierno ha llamado a clases presenciales Después se perdieron las gobernaciones Y aquí la gente le echa la culpa a Capriles, a Henry Ramos, a Ocarí y a Florido Eso fue un referéndum, fuera la revolución Perder en la tierra de Chávez, por favor Aquí tenemos, alguien se pregunta, entonces el CNE es confiable y transparente Siempre lo fue, pues obviamente no es ni confiable ni transparente Pero cuando usted tiene casi 44 mil votos de diferencia en una población que es la única Que está en ese momento en proceso Con todo y que arrastraron 15 mil votos para acá ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando la primera victoria, que fue la de Freddy Superlano Fue una victoria con un margen relativamente estrecho Ellos dijeron, si arrascamos 15 mil votos de otros estados y nos los llevamos para allá Le damos a una paliza Pues la población de Varina tomó la determinación de no dejarse hacer trampa Aumentó la participación y aumentó la votación a favor de la alternativa democrática En este caso de Sergio Garrido Después aquí pusieron, linda Varina, carajo Dieron la talla estos llaneros Pues Carlos, saludos desde Catia Ah no, desde Catia, la marco, rijo Estado Vargas forever Después La clave es votar en masa a todo el mundo y vigilar los votos Sí, pero también hay que tener condiciones electorales Hay que tener la certeza de que puedes tener un padrón electoral Fíjate esto, movieron unos autobuses de un lado para otro Y por cierto, Diosdado, lo estaban entrevistando a Diosdado Cabello Y le estaban preguntando sobre el tema de la movilización de autobuses Y él le decía a la periodista ¿Dónde están? ¿Tú tienes fotos? ¿Tú los viste? Bueno, yo creo que en la cuenta nuestra, María Fernanda Si lo buscas en la cuenta Instagram de EBTV Se ve una cola de autobuses rojos que creo que son del estado Yaracuy Todos o casi todos Estamos hablando de que movilizaron 15 mil votantes De otros estados Y creo que los autobuses los traían de Yaracuy Búscalo ahí en la cuenta Instagram de nosotros Mientras yo sigo leyendo los mensajes de ustedes ¿Qué emoción tan grande? Varinas demostró que cuando se une el pueblo todo se puede Y cuando se une la clase política, mi querida amiga Elizabeth Granado Porque usted, leímos los mensajes temprano Usted vio los mensajes, ¿no? Ahí estaba Capriles, estaba Leopoldo Estaba Henry Ramos, estaba Manuel Rosales, estaba Juan Guaidó Estaban todos los integrantes de los partidos políticos Ahí tiene, mire Ahí tiene, mire Yaracuy Autobusito rojo, mire Yaracuy Yaracuy Eso es en Varinas Mire Pero los autobuses no votan Ahí tienen ustedes, ahí no hay vuelta de hoja Ahí está Autobús y autobús Y con todo y eso No pudieron Ojalá entiendan que esa es la solución Bueno, esa es otra lectura que se le ha dado a todo esto Que es la recuperación del voto Como arma política Ciertamente El voto es el arma del hombre libre Pero si esa arma Por decir un sentido figurado No tiene bala No puede disparar ¿Y a qué me refiero con que el arma no tenga bala? Si, el voto es un instrumento de cambios políticos Pero cuando hay respeto por ese voto Por eso también hay que pelear por condiciones En este caso Hubo primero unidad de toda la clase política Segundo la determinación del pueblo Y tercero Todos se concentraron en Marina El régimen Y una buena parte o la mayoría De la oposición política en Venezuela Son las 8.23 minutos Seguimos intentando el contacto Con Freddy Superlano Y con Sergio Garrido Gobernador electo La situación de comunicación no está fácil Logramos hablar con el gobernador Está en una reunión Al salir Dice que nos puede atender Pero no está fácil la comunicación Hacemos pausa y ya regresamos Seguimos con mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!